Los manifestantes pidieron la reunificación de más de 2,000 niños con sus padres. Nueva York. Miles de personas exigieron hoy en Nueva York el fin de la política de «tolerancia cero» de la administración del presidente Donald Trump, que separa a padres migrantes de sus hijos al llegar a la frontera suroeste de Estados Unidos con México. Los neoyorquinos activistas, religiosos políticos y sindicatos unieron su voz a la de miles otros a través del país, en el Día Nacional de Protestas, en el que además levantaron su voz para pedir la reunificación de más de 2,000 niños con sus padres detenidos en centros de inmigración y acusados de entrar ilegalmente a este país. Los reclamos de «estamos en la lucha» y «si, se puede», se escucharon en español en la popular Plaza Folly Square en Manhattan, a solo pasos de la sede de inmigración, donde manifestantes portaron letreros como «el secuestro es un crimen», «pedir asilo» «no», «nosotros somos muchos», «ellos son pocos», «bota», «construye puentes», «no muros» o «no prohibición», «no muros», «no jaulas». Groups of people against Trump, women, children, main Democrats, independents, Republicans, middle class, poor blacks, latinos, Asians, straight, muslims, Christians, Catholics, atheists, people with Trump, kidnappers, racists. The other side of this sign says kids don't belong in cages, I don't think any moment could more pointedly illustrate what this day is about. A través del centenario Brooklyn Bridge hasta el edificio que alberga la Corte Federal, en Brooklyn, desafiando el calor que se sintió hoy en la ciudad y como parte de unas 700 protestas que se realizaron a través del país. La semana pasada Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias en la frontera con México pero no cuenta con un plan efectivo de cómo se llevará a cabo ese proceso, destacó en su página la coalición de organizaciones que convocaron la marcha. La orden ejecutiva obliga a los menores a ser encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus padres. El régimen de Trump está haciendo todo lo que puede por dividir a familias migrantes, dijo Donald Eberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles, miembros de la coalición. La actual crisis no finalizará hasta que cada niño que ha sido separado sea reunificado con sus padres, cada familia sea tratada con dignidad y el debido proceso y nuestra política de inmigración refleje nuestros valores, afirmó. Después de ser separados de sus padres, los niños inmigrantes han sido realojados en albergues por diferentes puntos del país como Nueva York, y algunos han pasado al cuidado de familias de acogida. La pasada semana Nueva York lideró una coalición de 18 fiscales generales que demandó a la administración Trump y pidió al Tribunal Federal que declare inconstitucional la práctica de separar los padres y niños y que ordene la reunificación de unos 2,300 menores con sus progenitores. Reclamaron además que tolerancia cero, es una práctica discriminatoria porque sólo se ha puesto en marcha contra inmigrantes que entran al país por la frontera con México. La crueldad contra los niños es definitivamente aterrorizante. No es sólo fascista, es terrorismo, dijo a la prensa uno de los que acudieron hoy a la marcha en Nueva York. Perla López, una joven activista con Se Hace Camino Nueva York afirmó que conoce lo que es ser separada de su madre, experiencia que le marcó cuando tenía 10 años. Sé lo traumático que es ser separada de su madre y no saber cuándo sería reunida con tu familia. Estos centros de detención no son lugares para niños o familias. Debemos trabajar unidos para poner fin a esta política racista y xenofóbica de esta administración, indicó en un comunicado, acusado en caso, Junior, dice que noche del ataque estaba 30 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Vídeos muestran cuando conductora arrolla a menor mexicana Luz González 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 El polémico video de rap de uno de los sospechosos de matar a Junior 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Trinitarios, la pandilla que asesinó por error a Junior En el Bronx 25 de junio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años En adelante 28 de junio de 2018 Latina con parálisis cerebral Reta a la ciencia Y se 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Mama de Junior Habla del video sexual por el que 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos sin cirugía 27 de junio de 2018 ¿Qué se sabe de la joven que aparece en video? 28 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Acusado en caso Lesandro Junior Guzmán Feliz Aparece en dudoso video 29 de junio de 2018 Rubén Toc Q L Toc Toc ¡Suscríbete!